hola panzerianos como están es bastante desalentador tener ya más de 40 años casi cumpliendo 42 y seguir escuchando todas esas bajadas de líneas educativas que empezaron a estar en boga empezaron a estar de moda en sudamérica a mediados de la década del 80 esa bajada de línea que nos venía a decir que todos los problemas pasados presentes y futuros eran son y serán de las supuestas dictaduras y lo digo en relación a lo que algunos iluminados del otro lado de la cordillera como si no tuviéramos iluminados de este lado me vienen a decir que las recientes crisis los recientes desencuentros en materia de límites tanto terrestres como marítimos de chile y argentina son culpas de las dictaduras a ver genio a ver a ver a ver nene para larga el pokemon aflojarle a la playstation y escucharme la mayor escalada de la crisis entre chile y argentina el momento que murió gente entre chile y argentina que carabineros y gendarmería se agarraron a tiros no fue con ninguna dictadura fue en 1965 en argentina estaba humberto ilia de la unión cívica radical en chile estaba frey montalva partido demócrata cristiano frey montalva el que hizo la reforma agraria la hizo antes de del marxista de de allende o sea un tipo que había hecho la reforma agraria pero resulta que ahora las escaladas son culpas de las dictaduras si fuera cierto que las escaladas de malos entendimientos en materia de límites fuera exclusivamente las dictaduras chilenas y argentinas eso quiere decir que a la fecha de hoy pleno 2021 no habría ningún desentendimiento no habría ningún problema todos los límites estarían perfectamente marcados verdad no habría lo que tenemos ahora no es cierto existen esos desencuentros esos malos entendidos porque el problema de chile y argentina no es un problema de dictaduras es un problema de incompetencia de ambos gobiernos que todavía no se han podido poner de acuerdo donde termina un país y cuando empieza el otro y también eso nos viene a responder la pregunta que muchas veces me hacen de por qué no hay un proyecto regional ya sea de un avión de transporte de un buque de patrulla de una corbeta de un avión de combate no hay un proyecto regional porque los países no se ponen de acuerdo no quieren colaborar no les gusta colaborar a los políticos de unos y otros países curiosamente las dictaduras colaboraban entre ellas de manera mucho más armoniosa especialmente en temas de obra pública en la frontera y eso lo pueden comprobar en salto grande yaciretá los puentes que se hicieron para unir argentina con paraguay para unir argentina con bolivia incluso las perforaciones los grandes túneles que se hicieron para pasar a chile crudo vergonzoso vergonzoso vergonzosa la comparativa de uno y otro pero lamentablemente cierto otro tema bastante importante quizás hayan visto el vídeo de ara 202 que hizo acerca de un incidente de un ataque a la séptima brigada en moreno provincia buenos aires que se intentó ingresar a esa guarnición militar con el objeto es muy probable que sea el objeto de robar armamento ahora cuando uno intenta ingresar a una unidad militar para robar armamento es que evidentemente quiere armamento de tipo militar principalmente los fusiles de asalto que como ya sabemos todos la mayoría son de tipo fal de calibre 7,62 y probablemente manotear algún explosivo ahora realmente no se sabe quién es el grupo quien está detrás de este intento de robo de armamento puede ser delincuencia organizada puede ser delincuencia común puede ser algún grupo subversivo que trabaja para agentes extranjeros por ejemplo narcos en definitiva pueden ser muchas cosas pero para quienes estén relacionados para quienes trabajen en las fuerzas de seguridad en las fuerzas militares yo les digo muchachos estén muy atentos ojos detrás de la nuca porque estas cosas van a seguir pasando y recuerden que cualquier arma todas las armas que se roben ya sea de una comisaría de una guarnición militar se van a usar en contra de ustedes primero y luego en contra de la población civil no es casualidad que estos ataques se den en un contexto en el cual el gobierno nacional está un poco perdido los kirchneristas están sin rumbo y que tienen también el kirchnerismo tiene un vicio no siempre lo ha tenido que es muy duro con los blandos es decir con con quienes cumplen la ley pero es bastante blando con quienes no la cumplen y bueno los delincuentes los criminales aprovechan su oportunidad eso es todo por ahora nos vemos después hasta luego